Los pájaros No intentes, no intentes seguirme Me entienes tus cadenas, yo guardo mis alas A cada uno su manera de vivir No seas triste No seas triste Yo solo fui un recuerdo Tieneme en tu memoria Como los que pasaron y los que van a venir Los pájaros No dejan nuestras en el cielo No intentes, no intentes seguirme Voy, yo voy, donde el eco me llama Yo te derro, yo me libero No seas triste No seas triste Yo soy una danza, un canto al exilio Yo te lo diré alguna vez No quiero más mentiras Tienes No es Bien No es Música No seas triste, no seas triste Yo soy una danza, un canto al exilio Ya te lo diré alguna vez No quiero más mentiras Música 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 Música